de las protestas, porque a medida que han pasado los días, cada vez son más gremios que se suman a estas manifestaciones a nivel nacional, pero ¿cuáles podrían ser las repercusiones en materia política? Para hablarnos de ese tema se encuentra ya con nosotros el politólogo Richard Morales, bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Señor Morales, me gustaría que comenzáramos con la situación en la que nos encontramos, ¿a qué responden estas protestas? Si bien el aumento de la gasolina tal vez ha podido ser ese punto de quiebre, pero se han sumado todos esos reclamos, exigencias que tiene la población desde hace muchísimos años, ¿hay un sentimiento de hartazgo, de cansancio? Sí, definitivamente estamos ante un acumulado del descontento, del malestar entre una población que no ha visto respuesta durante este gobierno o en los gobiernos anteriores. Hemos visto que son gobiernos que no han invertido en mejorar los servicios públicos, al contrario, los han ido privatizando. Ha habido un deterioro de las condiciones de vida de los panameños, eso ha empeorado durante la pandemia, pero no es solo debido a la pandemia, tiene que ver con el propio modelo económico que hay en el país, un aumento del desempleo que ya alcanza cercano al 10%, una informalidad que está alrededor del 50% de la población. Es decir, ese aumento del precio del combustible, ese aumento del precio de los alimentos se suma a esa falta de empleo que hay ahora mismo en el país, esa precarización del empleo, al igual que con servicios públicos deteriorados, es una serie de condiciones que ha conducido a un deterioro de las condiciones de vida de la población y eso, como bien ha indicado, eso llega a un punto de ebullición, a un punto de quiebre como en el que estamos ahora. Y eso ha llevado a que distintas organizaciones populares, de trabajadores, de los trabajadores de la educación, los docentes, obreros, organizaciones de agricultores, se estén manifestando en este momento pidiéndole al gobierno que dé respuesta. Claro, ¿y cómo evalúa usted esta respuesta por parte del gobierno? Si bien se ha percibido que hay pocas figuras que han salido a decir algo, a responder, se ha visto a la ministra de educación, pero se lanzó también además hoy un comunicado por parte de la presidencia, pero hay grupos que exigen al vicepresidente de la república, en este caso por la ausencia del presidente. ¿Ha faltado esa comunicación por parte del Estado? Ha faltado comunicación, ha faltado liderazgo, ha faltado incluso honestidad y ha faltado sobre todo valentía, valentía para proponer soluciones que de verdad vayan a atacar el problema en su raíz. Y lo primero sería a partir del hecho de que el gobierno irrespetó a los movimientos sociales y al propio pueblo, porque le ha venido a plantear como una especie de chantaje que si se va a controlar o rebajar el precio del combustible o los alimentos, hay que eliminar algún tipo de programa de transferencias condicionadas. Ha dicho que hay que eliminar el subsidio al tanque de gas o los 120 a los 65 o el bono educativo. Es decir, está hablando que para darle esos beneficios al pueblo tiene que quitarle algún otro tipo de programa dirigido ante todo, ante los pobres, porque estos son programas que sobre todo tratan de aliviar las condiciones de las personas más empobrecidas en nuestra sociedad. Y eso no es solo un irrespeto al pueblo, sino que incluso no diría que es un insulto, porque se sabe que el presupuesto del Estado está mal distribuido. Se sabe que hay derroche en determinadas instituciones del Estado, como por ejemplo la propia Asamblea Legislativa que había aumentado su presupuesto. Así que si estás despilfarrando recursos del Estado en determinadas instituciones, la gente sabe muy bien que no tienes que sacrificar la política social para poder controlar o rebajar los precios de los combustibles o el precio de los alimentos. Lo que tienes que hacer es reducir ese derroche. Pero el gobierno no tiene la valentía que hacerlo porque ese derroche lo está usando para financiar la política interna del partido de gobierno y la política que van a hacer en el 2024. Es decir, que lo están usando para financiar el clientelismo con el cual esperan ganar las elecciones. Y la otra razón por la cual no muestran esa valentía, digamos, de utilizar el presupuesto de una manera que está al servicio de las grandes mayorías y de mejorar sus condiciones de vida y de control y rebajar esos precios del alimento y los combustibles, está el hecho de que no se atreven a enfrentarse a los grandes oligopolios importadores y comercializadores. Tanto en el combustible como en los alimentos hay oligopolios que están especulando con los precios, especulando con las necesidades de la población y que si el gobierno fuera firme y se atreviera a enfrentarse a ellos, pudiéramos llegar a soluciones dentro de lo que es posible o dentro del margen de maniobra que tiene el gobierno. Pues no se atreve. Y no se atreve porque estos sectores son a la vez donantes de campaña y el gobierno no se atreve a enfrentarse a aquellos que les donaron en primer lugar. Así que tenemos un gobierno pusilánime y débil que no toma ninguna solución porque no se enfrenta ni a los donantes de campaña que son los oligopolios especuladores ni se atreve a enfrentarse a los que están manejando la política interna en el gobierno y en el partido que están a la expectativa de usar los recursos públicos para ganar las próximas elecciones. Y usted habla de un margen de maniobra. ¿Usted cree que las exigencias de los gremios en este momento están siendo realistas? ¿Las exigencias que ellos están pidiendo son accesibles? ¿Se podrían hacer en este momento en nuestro país? Yo creo que sí. Yo creo que son perfectamente posibles. En primer lugar porque si el gobierno acortara los gastos innecesarios en varias instituciones del Estado, del gobierno central, no solamente en la asamblea sino en distintos ministerios donde lo que se está financiando son las maquinarias electorales del partido, si hay una redistribución del uso del presupuesto público se pudiera financiar un control de precios para combustible y para alimentos. Y si nos queremos ir más, si queremos verlo de manera más técnica, más allá de esa redistribución del presupuesto o de ponerle fin a esas políticas de exoneración, porque recordemos que, por ejemplo, aquí se va a financiar con más de 800 millones en exoneraciones a distintos grupos que van a hacer entre comillas inversiones turísticas. Eso es subsidio a los grandes capitales que buscan especular con el turismo. Y también tomando en cuenta que si persiguieran la evasión fiscal, Panamá tiene un 70% de evasión fiscal en el impuesto. Si se persigue eso para que la gente que tiene que pagar impuestos los pague, tendríamos también mucho más presupuesto disponible para apoyar en las necesidades que tiene la gente. Sí, porque incluso dentro del comunicado, el comunicado que lanzaron hoy especificaron y detallaron todos aquellos subsidios que son principalmente para la población más pobre del país. No se toca el tema de estas exoneraciones que se hacen a las grandes empresas también que están en Panamá. Sí, son las distintas exoneraciones que tienen estos grandes capitales. Y si nos ponemos a hacer la lista de las exoneraciones e incentivos que reciben, es muy superior a lo que reciben los sectores más empobrecidos del país en cuanto a subsidios o transferencias condicionadas. Si nos vemos, por ejemplo, los puertos en Panamá. Los puertos en Panamá tienen prácticamente todos sus rubros exonerados. Si nos vamos a la minera, también está prácticamente todo exonerado. Las grandes obras de infraestructura, como el proyecto de urbanización de Colón, también tenía prácticamente todo exonerado. Es decir, aquí la práctica ha sido exoneraciones e incentivos para determinados sectores del gran capital. Y cuando el gobierno entonces habla de que para poder subsidiar el combustible o los alimentos hay que quitarle algún tipo de beneficio al pueblo. Eso es lo que es cobardía, porque no se atreva a meterse con los subsidios que están recibiendo los grandes capitales en este país. Incluso si nos vamos, digamos, por ser muy técnico, a la fórmula como se calcula el costo del combustible. Y si uno escucha a los voceros del gobierno, te dirán, bueno, es que esto depende del costo internacional. Y es cierto, una gran parte es un costo variable que depende a qué precios se esté cotizando internacionalmente. Pero hay costos que son fijos que se determinan en Panamá a partir de esa fórmula. Sabemos que uno de esos costos es el impuesto al combustible, pero también un costo fijo son los que reciben como margen de ganancia las empresas que se dedican al almacenaje de estas zonas libres de petróleo y las empresas que se dedican a distribución y comercialización de las bombas de gasolina. Ahí hay costos fijos que incluso la propia norma establece que pueden reexaminarse en situaciones periódicamente y pudiéramos ver cómo ajustamos la fórmula para reducir esos costos que sí tenemos control en Panamá. Eso además de, evidentemente, usar parte del presupuesto para lograr controlar los márgenes. Pero el gran problema aquí es este, el gobierno no se atreve a sentarse y hablarle de manera firme a estos oligopolios especuladores para que o paguen impuestos o para eliminarle sus exoneraciones o subsidios o para que en estos momentos de crisis estén dispuestos a operar con ganancias menores de las que normalmente reciben. Hace falta ese liderazgo valiente. Y recientemente vimos cómo en Ecuador, pues casi el paro nacional, casi lleva a la caída del gobierno de este país. ¿Repercusiones políticas que podría tener en este momento en Panamá? ¿Cómo lo ve usted? ¿Podría hacerse más grave esta crisis? Yo creo que esta crisis se puede hacer más grave en la medida que las condiciones de vida de la población siguen deteriorándose. Las personas no consiguen trabajo, no pueden costear sus alimentos, sus necesidades fundamentales. Eso va a obligar a la gente a seguir organizándose y a seguir movilizándose y presionarse para que se dé algún tipo de respuesta. Porque la gente tiene claro, tiene claro que este es un país sumamente rico, que tiene enormes fuentes de riqueza, pero que esa riqueza está terriblemente mal distribuida. Y eso de por sí te plantea que sería posible dar solución a esos problemas si esa riqueza fuera invertida de manera productiva y social, de una manera que beneficiara a las grandes mayorías. Ahora, ¿qué consecuencias políticas va a tener esto? Va a ir forzando un cambio del debate. Porque hasta aquí por ahora hemos tenido, digamos, podríamos decir que hemos tenido dos distintos tipos de debates políticos. Uno que es el debate típico entre partido de gobierno y partido de oposición, donde el que no está en el poder critica el que está en el poder simplemente para llegar. Es una especie de idea de que yo gestionaría mejor el modelo que tenemos que el que está en el puesto. Y los otros son los que centran el debate en torno a la corrupción, que los problemas son aquí simplemente de que entre corruptos y decentes, no esa especie de polarización. Pero el problema de esos dos discursos del típico de partido de gobierno, partido de oposición y queremos reemplazar el que está en el gobierno por el de oposición o los que dicen que son más decentes que los que están en el poder, porque los que están en el poder son corruptos, es que es un debate simplemente o electorero, ¿no? De reemplazar a una opción por otra o simplemente moralista. Pero no está hablando de los problemas de fondos, no está hablando de los problemas en el modelo económico del país y por qué no puede lograr inversión productiva, por qué no logra asegurar servicios públicos que garanticen los derechos de la población. Es decir, estas protestas van a forzar a que el debate tenga que elevarse de nivel, de que no vamos a poder seguir estos debates politiqueros de quién, de qué le dijo no sé quién a quién en la asamblea, sino que vamos a tener que empezar a hablar de los problemas del país, de la salud, de la educación, de la seguridad social, de qué matriz industrial o qué matriz energética debemos tener. Es decir, vamos a tener, incluso vamos a, esto puede que nos obligue a tener que empezar a hablar de cómo se posiciona el país internacionalmente, porque a razón de cómo se posiciona internacionalmente va a tener acceso a distintos tratos y relaciones comerciales con distintos bloques alrededor del mundo. Así que esta presión popular lo que va a generar es un cambio en el contenido de lo que se debate políticamente y las posiciones tibias o guabinosas van a tener cada vez menos lugar. ¿Estamos en un momento de crisis ya irreversible o todavía se puede salvar la situación? Bueno, es muy, es, es, es difícil anticiparnos hasta dónde va a llegar esto. El gobierno va a tratar de salvar la situación con, con toda clase de zanahorias, por llamarle así, va a tratar de aplacar, aplacar el descontento de la gente con ciertos tipos de ofrecimientos temporales, va a tratar de, va a tratar de dividir a los sectores populares, va a tratar de, va a tratar todo tipo de, de, de estrategias que tienden a usar en situaciones como esta. Pero en la medida de que, de que, de que no planteo, no se atreva a plantear soluciones de fondo y que probablemente no pueda hacerlo por los conflictos de intereses que hay, es decir, que las soluciones de fondo implicaría que tienen que enfrentarse a esos intereses económicos a los que responde, probablemente estamos en una crisis de, de gradual y progresiva descomposición. Puede que no estalle inmediatamente un gran estallido social permanente, pero estallidos como los que estamos viviendo ahora, protestas como las que estamos viviendo ahora, van a, van a empezar a volverse cada vez más, más, más periódicas, más regulares, hasta que empecemos a discutir el problema en el modelo que ha fallado y se ha agotado. Y hasta que vayamos a ese debate, que es un debate sobre la transformación del país, o si queremos verlo así, un debate sobre sí, sobre cómo se tiene que dar una refundación de esta república. Si no vamos a ese debate, estas crisis solo van a seguir empeorándose. Claro. Señor Morales, para finalizar, no puedo dejar de preguntarle en temas políticos. Usted fue precandidato con el FAD, ya no se encuentra dentro de este colectivo, pero ¿hay aspiraciones para este 2024? Ahora mismo estoy evaluando varios elementos en el panorama, conversando con distintas organizaciones populares, con distintas personas a las que estimo, a las que respeto, en virtud de que sin duda es necesario disputar el poder en el Estado y sería importantísimo que hayan alternativas que representen un proyecto alternativo de país, porque lo que hemos visto hasta el momento son distintas caras de los mismos intereses. Sí, me encuentro ahora mismo evaluando mi participación en las próximas elecciones y en las próximas semanas ya tendría una respuesta definitiva. Perfecto, vamos a estar pendiente entonces. Señor Morales, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Igualmente, Madeline. Buenas noches. Richard Morales, politólogo, hablándonos de toda esta situación de crisis en la que se encuentra el país con protestas a nivel nacional. Espera que esto nos lleve a un debate de altura más adelante con los verdaderos problemas del país.